¡Ala! 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 Estando allí suelto, nos tomó una tormenta muy grande, pero no detuvimos seis días sin que ozazo nos salía a la mar. Y como había cinco días que no bebíamos, la sed fue tanta que nos puso en necesidad de beber agua salada, y a los unos se desatentaron tanto en ello, que estúpidamente se nos murieron cinco hombres. Cuento esto así brevemente, porque no creo que haya necesidad de particularmente contar la miseria y trabajo en que nos vimos. Fue considerando el lugar donde estábamos, y a poca esperanza de remedio que queríamos, cada uno puede pensar mucho de lo que allí pasaría. Muy buenas familia, ¿cómo están? Espero que estupendamente. Hoy me honra y alegra traerles un episodio de la conquista de América, por desgracia poco conocido. Cuando trazamos una historia resumida de la conquista, aparecen en primera fila dos nombres, Hernán Cortés y Francisco Pizarro, conquistadores valerosos, valerosos y exitosos, que llegan a eclipsar al resto. Y puede dar la apariencia de que la conquista de América fue José el Cantal, y nada más lejos. En la exposición de hoy, les mostraré la proeza de un español náufrago, que padeció mil trabajos y venció mil adversidades. Una hazaña que nos regalan la lección de que no hay que rendirse. Un ejemplo de entereza, valor, comprensión e inteligencia. Ese hombre se llamaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Un aguerrido militar, natural de Jerez de la Frontera. Hombre renacentista, puesto que se daba a las letras y a las armas. Y aprovechó su ocasión de fama cuando embarcó en la expedición de Pánfilo de Narváez, con el fin de conquistar la Florida. En 1527, Cabeza de Vaca, embarcó en la frota como tesorero real y aguacil mayor. Cinco navíos y 600 hombres zarpaban a la conquista de la Florida. Y mil sucesos y penalidades les acontecieron antes de arribar a la Florida. Y no era ni un asomo de lo que les esperaba. Fue una de las expediciones descubridoras y militares más trágicas. Familia, una serie de malas decisiones provocó la muerte y desgracia de todos aquellos hombres que conformaban la expedición. Se adentraron con afán de oro, fama y aventuras. Y se toparon con el hambre, la sed, las enfermedades, la miseria y la muerte. Todos perecieron. O casi todos. Nuestro hombre, Cabeza de Vaca, tuvo la fortuna, entre comillas, de que los indios lo cogieron preso y esclavizaron. Fueron años terribles, colmados de incertidumbre y tormento. Hasta que un día la fortuna le sonrió cuando vio a tres compañeros suyos. Dorantes, Castillo y el negro esclavo Estebanico. Poco a poco la situación fue invirtiendo. La condición de esclavo dio paso a la de curandero o chamán. Sí, han escuchado ustedes bien. De esclavo a curandero. Entre los indios, los españoles cobraron fama de tener dones espirituales y curativos. Y llevaban a sus hijos y ancianos a los españoles para que los sanaran. Los españoles naturalmente no eran médicos y procuraban de rezar a Dios para que sanaran lo más pronto posible. Y milagrosamente los indios curaban. La fama de los españoles corrió por todo el norte de América. De tal manera que Cabeza de Vaca pudo recorrer todo el oeste de las Américas, del norte de América. Yendo de tribu en tribu, hasta llegar a alguna civilización incluso. Su objetivo era regresar a España. Y para ello tenía que toparse con México, la capital del virreinato de la Nueva España. Fue un milagro. Y Cabeza de Vaca regresó a su patria. Con aires de indio, con una barba luenga, cabellos largos, la piel tostada. Solo con un taparrabos. Y lo mejor de todo fue que todas estas desventuras, tormentos y penalidades, y aventuras también, las recogió en su libro Naufragios. Y que podemos leer hoy con absoluta facilidad y mucho gusto. Se trata de un testimonio valiosísimo que les recomiendo, independientemente, para acercarse un poco más a la conquista de América. Para descubrir las costumbres y tradiciones de las diferentes tribus y civilizaciones indígenas. Admirar el valor que caracterizó a tantos españoles. Españoles que dormían pegados a la muerte. Comprender, de una vez por todas, que Hispanoamérica es la fusión de lo español y lo indígena. Y que nunca marchará feliz Hispanoamérica si aborrece sus raíces. Y sus raíces son dos. Las españolas y las indígenas. Y si me pongo exquisito, las africanas. Porque en países como Cuba, Colombia, etcétera, la influencia africana es notable. Dejenme, hasta aquí el vídeo de hoy. Repito, les recomiendo encarecidamente Naufragios y también Cabeza de Vaca, que es una novela de Antonio Henares basada en esta proeza que fue recorrer a pata todo el sur de los Estados Unidos. Enfrentarse a adversidades, a horrores, con valor, con entereza, con atrevimiento. Virtudes, valores que tenemos que recoger y ser nosotros los valientes de nuestra época. Mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. Si quieren comentar cualquier cosa, háganmelo saber. Hasta luego. Ustedes, hispanoamericanos, son herederos de dos civilizaciones. Las españolas y las indígenas. Y ustedes nunca vivirán en paz y con prosperidad y alegría. Se aborrecen de su pasado histórico. Ustedes han de sentirse orgullosos de ser mestizos, mezcla de los españoles y de los indígenas. Ustedes no pueden aborrecer de su pasado. Si no, fíjense cómo están. Ustedes son el futuro. Sí, ustedes son el futuro. Ustedes han de reunificarse. Han de unirse. Han de luchar juntos para erradicar la pobreza, la miseria y la injusticia. Mi gente, amo yo Hispanoamérica. Antaño las indias o Hispanoamérica. Y les debo decir que en sus manos están. Prosperar de la mano todos juntos. Erradicar la pobreza y la injusticia. Mi gente, he venido hasta aquí para traerles este mensaje de esperanza, de trabajo. Y un saludo a mi gente.